Después de tantas noches Huyendo de mi cama En espiral Porque los fantasmas De recuerdo me acosan Y me hacen llorar Me acaricí la espalda Como antes Lo hacían sin instantes Antes de Despertar Lo sé si pronto, tontamente Cuando toda mi existencia No navegabas Dile entre tus músculos Y cuando el humo El humo era más real Te escribo en el aire Unos signos muy raros Que jamás, jamás Leerás Y se me casan las rocas Donde la marea provoca Mientras caigo Para siempre Para atrás Pues o tiempo Lo hemos de no No se va Lo que suene Es muy raro De la marea provoca Y se me casan las rocas Y se me casan las rocas Y se me casan las rocas Para siempre Gracias por ver el video.